Los territorios les pertenecen a la gente de bien, a los niños, a las niñas, a nuestras personas mayores, pero por cierto a las y los San Bernardino, así que un fuerte aplauso por eso, porque hoy día estamos recuperando espacios comunitarios para la gente. Rescatar este espacio en donde se hace la implementación de juegos para los niños, se les da un espacio al arte como los murales que están colocados acá. Y se les da lugar a los emprendedores, que aquí en la comuna somos varios, todos saben la gran cantidad de gente que trabaja en la feca navideña a fin de año. Somos muchos emprendedores, por lo tanto es de vital importancia lograr recuperar todos estos espacios y seguir dándole más lugares como estos a la comuna. Los territorios lo hacen las personas, las obras físicas vienen después, pero tiene que haber gente que diseñe un futuro distinto, luche, lo demande, se organice y después la cosa ocurre. Se ha dicho que en este lugar durante 28 años hubo tierra, hubo un lugar abandonado, sitio inseguro, autos. Me imagino que muchos vecinos plantearon, ¿por qué no hacemos algo acá? Y hoy día, producto de ese trabajo de los vecinos, producto del compromiso del municipio y también de nosotros como gobierno regional, en esta suerte de minga colectiva, estamos logrando que sea realidad. Me parece impecable, es cierto que ya muchos años he abandonado, entonces, y es bonito, está espectacular, está maravilloso.